¡Suscríbete! 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 ¡Al otro, al otro! ¡Eso, Willard! ¡Eso, Willard! ¡Mátale, Rajel! ¡Jálalo, Jálalo, Jálalo, Willard! ¡Tírate, tírate, Nino! ¡Tírate ahí, no! ¡Suscríbete! Tírateo un poco en equipo ¡Fansos! ¡Fansos! ¡Ladsos! ¡Mátales, calculate! Está muy difícil la venta ahora, por lo tanto. Están muy flocos. La fuente. ¡Tú, ya güey! ¡Eso! 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 ¡Eso, ya güey! ¡Ahí, se vino! ¡Vaya! ¡Ya, ya! ¡No, pero cuando! ¡No, pero cuando! ¡No, pero cuando! ¡Claro! ¡No, pero cuando! Sobre, 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 sobre Sobre, 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 sobre sobre, sobre dóndeто y ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Quéacho! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me mata! Májame... ¡No, no! ¡Esto no tiene que ser lento! ¡Esto tiene que ser lento! ¡Esta no 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 tiene que ser lento de chino! ¿Pues EF-S? Eso no se vale Roberto... Bien cabrón! Me pude siempre cabrón, pude No fue paul, pero como le digas que no. No fue paul, no fue paul, no fue paul. No fue paul, no fue paul.